No, Jimena, ¿te atreviste a decirle eso? Claro, pero a mí deberá hacerlo. ¿Pero y por qué? A ver, ¿por qué? ¿Acaso te consta la inocencia de Juan para que lo defiendas? Ay, Dios, créeme con todo detalladamente todo lo que estaba pasando. Por lo visto, los hermanitos reyes están empecinados en demostrar que Juan es un alma de Dios. Francamente, yo no metería mis manos en el fuego por él. Aunque me lo suplicara alguien muy especial. Señorita Sara. ¿Qué pasó, Olegario? Dagoberto tiene problemas nuevamente con don Fernando. Están discutiendo allá cerca los terrenos de los reyes. ¿Pero cuál es la fregadera de Fernando? ¿Es que acaso no se cansa de pelear con los empleados? No lo deja hacer su trabajo y se fue allá a buscarle la bronca. No, ya no más. Este tipo me colmó la paciencia. Y ahora sí lo voy a poner en su sitio. Pues, señorita, ten cuidado con lo que haces. Sara, es mejor que no intervenga, Sarita. ¿Entendió o qué? Le he dicho que no vuelva. Se está despedido. Y vuelve acá porque... ¿Qué demonios le pasa a estos? Parece que tienen problemas. Ahí están discutiendo. Me has alterado. Parece Fernando Escandón, ¿no? Cada vez que oigo ese tipo... ...cada vez que lo veo, la sangre se me sube a la cabeza imaginando que en realidad Norma quiere volver con él. No te enloquezcas, Juan. Si hubiera sido así, Sarita me lo hubiera contado. Hablando de Sarita. Ahí viene. Quédese con su mojercita en la casa, pero no venga por acá a robarnos nada, por favor. Fernando, ¿por qué sigues atacando a Alberto? Este es el fruto que se está buscando problemas. Le he advertido mil veces que está despedido, pero Olegario insiste en mantenerlo en la hacienda. Y así debe ser, porque yo no he autorizado el despido de nadie, Fernando. Pero, Gabriela, sí. Y no puedes negarte. Estoy hasta la coronilla de que tú y Olegario pretendan pisotearme. En las mismas condiciones estoy yo contigo. Y así cuentes con el respaldo de mi mamá. No voy a permitir que hagas lo que te venga en gana, Fernando. Pues eso lo vamos a ver. Porque no solo voy a despedir a este fruto, sino también a Olegario, porque se lo está buscando. Primero, a ver, primero despídeme a mí. Atrévete, anda. Despídeme a mí, Fernando. Estoy hasta la coronilla de tus arrogancias, Sarita. Eres una mujer soberbia y detestable. No vuelvas a hacer eso, Sarita. A mí me respetas. ¿Me entiendes? A mí me respetas. A mí no me puedes insultar delante de los solteros. Yo no soy ningún monigote y te lo voy a demostrar. Franco, Franco, ¿a dónde crees que vas? ¡Lata asquerosa! Franco, por favor, no intervengas en este asunto. No me voy a permitir que te falte el respeto y menos en mis narices. ¡Ah! 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 ¡Cajón! ¡Cajón! Confiero que digan que somos unos montoneros. Por favor, ya. Por favor, no más. Ustedes no tienen ningún derecho de pisar nuestros terrenos. Por defenderte soy capaz de pisar el mismísimo infierno. Que no te falte respeto. Se me va a costar muy caro. Sobre todo a usted, Juan Reyes. ¿Sí? ¡Franco, Franco, Franco! Regresa, regresa a tus terrenos Por favor Mira, que no te vuelva a poner un dedo encima Porque te juro que no respondo de mí ¿Sí? ¿Sí? ¿Tienes ese hombre? Que me mira y me desnuda Una fiera inquieta Que me da mil vueltas Son unos rufianes Unos salvajes que solucionan todo brutalmente De nada les valió la fortuna que se robaron Siguen siendo los mismos malhechores de antes Ya, Gabriela, ya, déjalos grasnidos Pareces una cotorra mojada Como si hubieran cometido un gran delito ¿Te parece poco? No solo se atrevieron a meterse en nuestros predios Sino que además atacaron alevosamente a Fernando Pretendían matarme Y se lanzaron sobre mí sin darme tiempo para defenderme Lo hicieron porque tú me empujaste ¿Cómo? Y eso los indignó ¿Te atreviste a lastimar a mi hermana? Porque ella me golpeó primero Y me insultó delante de los empleados Los abusivos no son esos muchachos Sino este Que se atrevió a golpear a mi nieta Me alegro que te hayan dado una golpiza Si hubiera estado allí los hubiese ayudado Si Fernando lo hizo no fue con mala intención Fue porque Sara lo provocó Ah, bien, entonces no le podemos decir nada a Fernando Porque tiene la libertad de ponernos la mano encima cuando quiera Sara no tenía derecho a irrespetarlo Eso lo sé muy bien, mamá Estoy cansada de escuchártelo todo el tiempo Yo perdí todos los derechos en esta casa Desde que nombraste a este señor de administrador Es más, yo no debería estar trabajando aquí Yo no debería vivir en esta casa ¿Por qué no? ¿Por qué no me echaste una buena vez, mamá? No, Sara Es que esto no puede seguir así, mamá Si tú vuelves a tocar a mi hermana Yo no respondo, Fernando ¡Denita! ¡Denita!